En Jovio Ford de Southgate tenemos los mejores autos, los mejores precios y por supuesto que mejor servicio, así es que véngase para acá. En Jovio Ford tenemos una gran selección de autos para todos los gustos como este Nissan Altima 2006 que la verdad está bastante económico. 10,995 o pagos tan bajitos de 129 dólares al mes. No se quede atrás, llame ahora mismo, que no le gane el auto que usted quiere. Marque al 1-866-596-3000. 2006 Ford Explorer XLT que la verdad está fenomenal. Tan solo 15,995 o los pagos tan bajitos desde 199 dólares al mes. 2006 Cherokee Laredo Limited, o sea que es limitada y el precio aún mejor. 15,995 o 199 dolaritos al mes. Llame ahora mismo al teléfono que está apareciendo en pantalla y véngase para acá a Jovio Ford. Estamos abiertos los 7 días de la semana, del 9 de la mañana a 9 de la noche. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos.